una pregunta que quiero hacerles ¿ustedes me ven? hola, 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 hola saludos para todos bueno, llegó un día súper especial hoy tenemos un invitado de lujo tuve la oportunidad de poder conversar con él estamos hablando de Andy Blasquez excelente ser humano excelente persona ya en breves momentos nos vamos a conectar con él, vamos a ver cómo están las cosas por aquí vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una reseña de Andy, porque yo sé que todas las chicas están súper, pero súper emocionadas de tener un contacto con su artista Andy entra a menudo junto con Ashley Ruiz, Alexis Burjón y Abel Calamantes los cuatro se unen a Adrián Olivares que estuvo hace dos semanas con nosotros excelente amigo, excelente hermano que fue el único que permaneció después de la renuncia de Robert, Rawi, Jonathan y Edward la generación de Andy en menudo fue conocida como el team el I-team ya que todos los nombres de los integrantes empiezan con A con éxito como y tú que ni te fijas eres tú, voy de regreso contigo y detrás de tu mirada detrás de tu mirada bueno, semana y más veo que la gente se está conectando y vamos a buscar a nuestro querido amigo Andy que se conecte con nosotros quiero agradecer a mi productora estrella Alma Pati Ávila por todos los videos que hace me siento súper orgulloso somos un equipo somos socios y nos va súper de maravilla aquí vamos a esperar la conexión les voy a decir una cosa ustedes me tienen nervioso también me tienen emocionado con esta situación hermanito hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? no te oigo bien ¿cómo estás, bro? bro, súper bien ¿cómo estás tú, mi pana? súper bien gracias a Dios súper bien oye, vale mira, eres una sensación brother eres una persona bueno, tuve la oportunidad de poder hablar contigo un poco y conocer lo excelente ser humano que eres pero brother usted tiene las redes acaparadas usted es una sensación ¿cómo lo quieren a usted? ay tanto cariño tanto amor eres súper carismático querido primero que nada salúdame a todas tus fans que se están conectando en este momento bueno antes que todo muchas gracias por estas palabras creo que no las merezco te doy muchísimas gracias por la invitación para compartir contigo un ratito y pues sí creo que quizás la gente ha escrito mucho por las redes sociales porque no he salido mucho en cámara por mucho tiempo y creo que por eso creo un poquito de curiosidad pues oye Andy Andy vamos a hablar un poquito aquí en Live Retro Show siempre tenemos como el antes el antes de un Andy que entra a menudo ¿cómo era Andy? ¿qué hacía Andy antes? porque entratas a menudo a los 12 años ¿no? ¿pero qué hacías antes? es cómico o sea yo toda la vida tuve algo del arte o sea no necesariamente la música pero o sea mi primer papel de actuación ¿no? fue cuando era un bebé que hice el bebé Jesucristo en un teatro que hizo la escuela de mi hermano desde los dos meses estoy en un escenario o sea desde los dos meses me estás hablando sí eras el niño Jesús sí no pero sí solamente porque no lloraba mucho y podía estar en el escenario como media hora sin llorar wow eso es una primicia hermano desde los dos meses Andy Vlasky comienza su carrera de artista tranquilo ahí ya tenías tus dotes porque no llorabas ya tenías tu condición ya tenías tu personalidad ahí bien los famos de adulto y después viene empiezas en el colegio en la high school y tuviste momentos de cantar ya estabas metido en la artistiada ¿qué hacías? sí sí hice obras de teatro en la escuela estuve en ¿cómo se llama? la de Yellow Brick Road alright ¿y qué hacías ahí? fui el el scarecrow ok sí ok hice hice par de cosas así en la escuela y también me escogieron cuando tenía como 10 años para hacer un coro nacional y hacía cosas de la música pero nada nada así de fuerte hasta entrar a menudo oye Andy ¿y tú te acuerdas cómo era ese coro en ese momento lo que tú cantabas todavía te queda algo ahí de eso una guataquita en lo absoluto en lo absoluto no recuerdo absolutamente nada no recuerdo ni la melodía tin tin tan tin tin creo que eran canciones de navidad y cosas así ok vámonos a este punto importante entrando a la materia de mi pana Andy Blasquez ¿te llevan para una audición para entrar a menudo? sí como pasó es que yo estaba pescando yo pescaba mucho de niñito entonces estaba llegando a la casa oliendo a pescado y mi mamá mi mamá me dice viene la gente de menudo para hacerte una entrevista y yo creo que como a los 12 años yo me creía el más roquerito y yo como que no quería y mi hermano me dijo que iba a ser una buena manera de conocer chicas y por lo tanto pues ahí ahí como que tomé tomé la decisión de audicionar y pues estuve con un muchacho que se llama Excel que vino a mi casa y me audicionó primero después como dos o tres días después llegó Edgardo y me audicionó y ahí mismo en el instante me dijo ya eres menudo wow que experiencia tan tremenda pero cuando Andy tiene su primera presentación ¿fue en Puerto Rico o fue en otro país? el primer lugar donde viajé como menudo fue Venezuela fuimos a Venezuela a grabar el disco estuvimos en en los estudios de Radio Caracas por como dos meses un mes o algo así fue una experiencia demasiado bonita o sea de estar en la escuela todos los días haciendo las cosas rutinarias a estar en un país nuevo conociendo culturas nuevas fue algo bien bien bonito yo me acuerdo de ustedes que ustedes se la pasaban por los pasillos de Radio Caracas televisión caminaban se metían en un foro yo siempre los veía los chamaquitos ahí yo estaba haciendo una novela en ese momento y me acuerdo muchísimo y toda la sensación y todo el furor que tenían en ese momento ¿cuándo fue que Andy Vlásquez yo me enamoré de una muchachita en ese entonces que estaba en una novela de Venezuela que se llamaba Muñeca es ¿tú te acuerdas de eso o no? Muñeca pero sabes el nombre de la actriz no me acuerdo el nombre de la actriz me acuerdo de la novela que la veíamos todos los días cuando estábamos allá yo me enamoré de ella y una vez la vi pasar por los pasillos de show de televisión y fue el primer como que sabes que te late el corazón de ver a alguien famoso fue la muchacha de la novela Muñeca y todos los todos los otros menudos se burlaban de mí me decían Muñeca por dos meses pero bueno ahora las fans tienen aquí como una trivia van a investigar cómo se llama esa actriz que trabajó en la novela Muñeca en la serie Muñeca ahora se llama Muñeca la actriz disculpa yo me imagino que ahora todas tus fans tus miles de fans tenemos una conexión de 779 y no sabemos cuántas personas están metidas creo que miles y miles de personas están conectados ahorita viéndote Andy Blasquez rompiendo récord de audiencia en Live Retro Show y en todas partes que eres demasiado querido pero yo sé que todas tus fans van a estar buscando quién será esa muñeca el primer amor de Andy Blasquez cuál será cuál será Andy quiero que me digas algo ¿cuándo fue que tú te sentiste así a caray soy un artista de repente viste un público que de repente tocó tus fibras y dijiste Dios ¿qué está pasando aquí? porque este furor ¿cuándo fue ese momento? no sé si lo sentí nunca la verdad o sea yo era demasiado chiquito para honestamente entender lo que estaba pasando como que no no pude apreciar mucho lo que estaba pasando porque todo el tiempo estaba como que tratando de quedar bien de hacer las cosas bien de o sea vivir la vida de artista pero no pude no pude apreciar esas cosas tanto ahora hoy en día cuando miro atrás como que veo la importancia de de todo ese momento y veo lo bonito que fue pero en ese entonces yo estaba como que con o sea un carril sin frenos ¿sabes? por ahí viviendo la vida día a día o sea disfrutando porque fue parte de de en parte de tu infancia entrando a la adolescencia viviendo todo lo que fue este fenómeno porque yo siempre lo digo todos los invitados que he tenido la gente me dice ¿hasta cuándo vas a decir fenómeno sociológico Gabriel? así es un fenómeno sociológico lo que tú viviste es toda la sensación estuviste en Venezuela pero ¿cuántos países más tocaste y qué países te traen gratos recuerdos? uff son tantos la verdad son tantos que no me gustaría decir uno y dejar a los otros atrás pero o sea algunos lugares muy especiales para mí obviamente Puerto Rico es un lugar que soy de Puerto Rico y pues le tengo demasiado cariño también Perú es un lugar que ha sido increíble conmigo y yo amo el país independientemente de todas las cosas de menudo o sea menudo fue un par de historias que viví en Perú pero también después de menudo pude visitar a Perú y conocerlo más como los peruanos la gente aquí seguimos se cortó ok no que hubo una cosa rara pasó me pasó con Adrián estando con Adrián se fue la señal y completamente volver a empezar si llegara a pasar volvemos a reconectar perfecto no sabemos que pasan últimamente con la red pero ya aquí estamos de nuevo tú te pausas de vez en cuando pero yo voy a seguir hablando tú sigue tú sigue sin parar papá si no me matas oíste si tú no hablas me matas y y bueno pues Venezuela también fue un país donde como te dije fue el primer país que visité con menudo y le tengo demasiado cariño a la gente de Venezuela o sea hasta después de menudo en Miami conocí mucha gente de Venezuela y son lo máximo la verdad oye muñeca ah perdón Andy perdóname perdóname disculpa que se me fue la cosa Venezuela comiste arepa en Venezuela comiste alguna comida sabrosa en Venezuela comí arepa pero te digo algo a como una milla de Radio Caracas había un lugar que hacía unos sándwiches y hasta el día de hoy estoy tratando porque ahora me encanta cocinar y estoy estoy tratando de recrear ese sándwich que comí en Venezuela hace 30 años y todavía no puedo recrearlo creo que es algo particularmente del agua de Venezuela en esos tiempos wow wow o sea es que acabas de contestar algo porque yo te iba a hacer una pregunta exactamente vas como adelantado fue como un déjà vu yo te iba a preguntar si tú te metes en una cámara del tiempo Andy Blas y se va a esos años 90 que fueron tus comienzos y todo eso que 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 retro se te viene a ti a la cabeza algo que se te quede una melodía un perfume un aroma la moda tú que que dirías que te acuerdas que te marcó un cómic algo algo especial de los años 90 o antes de los 90 en tu infancia 80 es bien desconectado a todo lo que es o sea español porque yo me crié en Miami pero a mí me encanta Seinfeld Friends todos esos tipos de programas Saturday Night todos esos programas de los 90 para mí eran lo máximo y la música también o sea a mí me gustaba mucho en esa época la música alternativa entonces o sea Pearl Jam o sea todavía todavía escucho esa música de vez en cuando es lo que te marca y lo que tú llevas con todo con todo tu furor oye tuviste 6 años en menudo no fueron cortos loco tú tuviste tú eres como como Ricky Melendez eres uno de los que ha durado más tiempo en menudo de esos 6 años ¿cuántos discos grabaste? uff fueron creo que 4 o 5 porque creo que hicimos un disco en portugués también fueron como 4 o 5 lograste ir a Brasil con la agrupación logré ir a Brasil con menudo y también después de menudo y y si Brasil es un lugar increíble pues honestamente voy a seguir diciendo eso porque porque para mí recordar menudo y recordar esos tiempos más que nada fue sobre las culturas y la gente que conocí o sea yo hoy en día vivo y hasta en ese entonces vivía un poquito desconectado de lo que era la fama y la música o sea no era algo que que era natural en mí pero lo que sí siempre me encantó es ir a un país nuevo ver las culturas nuevas aprender de de las diferentes culturas y en realidad como que uno poder comparar la vida que uno vive con la vida que viven los demás y tener un poquito más de conciencia sobre el mundo eso creo que cuando miro atrás en esos años eso fue lo que lo que más me llenó de experiencias y por eso cuando cuando hablemos de esto voy a seguir mencionando los países y la gente porque en realidad eso fue o sea hasta el día de hoy recuerdo muchísimo y tengo planeado ojalá poder visitar muchos de esos lugares a cual fui con el grupo pero pero ya como turista para aprender un poquito más wow qué bueno qué bueno fueron muchísimos países me imagino que tocaste me imagino que más de 15 países tocaste en toda en toda tu gira sí fuimos a toda Sudamérica también fuimos a muchos lugares en Europa y en realidad eso del viajar es un regalo tan grande es algo que hasta el día de hoy soy muy agradecido con eso esa es la verdadera escuela de la vida todo esto que tuviste este aprendizaje es único definitivamente y más hoy en día o sea que con todo lo que está pasando que estamos tan aislados de cada cual en realidad como que le da mucho más importancia a tener esa perspectiva ¿verdad? de que nosotros vivimos en una burbujita cada uno pero cuando en realidad empezamos a ver a través de esas burbujas y entender a las personas en otros países que tienen diferentes dinámicas económicas diferentes dinámicas políticas ahí es que uno puede tener mejor perspectiva sobre quiénes somos como humanos ¿no? y eso es algo que o sea agradezco mucho la música agradezco mucho todas esas cosas pero pero el hecho de poder tener una buena percepción de dónde estoy parado en el mundo eso es mucho o sea eso es mucho por el tiempo que pasa en menudo Andy miles y miles de preguntas vienen ¿qué pasó con Andy Laske al salir de menudo este tiempo? porque creo que sabes de menudo y chacachún chacachán te desapareces hasta hoy ¿qué pasó? bueno no me no me desaparecí me desaparecí de de las redes de las redes de todo esto de toda esta línea de comunicación claro con tus queridas fans con tienes conexión te siguen buscando pero ver a un Andy así hablando en este momento y poder decirle hola chicas ¿cómo están? que están muriendo por ese hola chicas ¿cómo están? en este tiempo ¿cómo te preparaste? ¿qué es lo que vino de Andy? la verdad eso es eso es la parte más interesante de todo esto porque desde que salí de menudo he vivido como 40 diferentes vidas ¿no? o sea para mí para mí o sea cuando estaba saliendo del grupo yo no entendía mucho de la vida ¿verdad? y particularmente uno uno ata su autoestima a cuántas personas lo siguen o cuántas personas te gritan y y eso es algo poco usual ¿no? y gracias a Dios en ese tiempo yo entendía eso yo entendía que estaba viviendo una vida que no era normal y me esforcé a hacer cosas raras para para coger experiencia ¿no? o sea esto es algo esto sí que es una primicia que nunca lo he dicho en ninguna parte pero pero como tres o cuatro meses después de salir del grupo yo estaba trabajando cargando cajas en en un en un Victoria que necesitaba aprender lo que era trabajar de verdad ¿no? yo sabía que no sabía lo que era un trabajo y cogí un trabajo que fue alrededor de chicas o sea lo hice inteligente pero pero trabajé fuerte y y desde ese entonces he tenido muchos trabajos diferentes para coger experiencias trabajé en un banco trabajé en diferentes partes y hace como veinte años acá encontré el todo esto que es la tecnología el arte el arte digital y he estado trabajando en eso por veinte años haciendo aplicaciones para web aplicaciones para teléfono y en realidad es 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 en lo que más me destaco en la vida o sea es lo que más me viene natural para mí todo eso de la tecnología y y pues para hacerte una historia larga más breve muchos trabajos normales y y mucho aprender lo que es estar o sea lo que es trabajar y y gracias a Dios hoy en día pues tengo una empresa de diseño y de y de desarrollo de aplicaciones y pues estoy demasiado demasiado feliz oye Andy qué bonitas palabras las que acabas de decir o sea se refleja el gran ser humano que tú eres y el encuentro que has tenido con tu verdadera persona a veces lo que tú dices son palabras muy inteligentes porque quizás hay muchos que se han quedado en esa burbuca en ese tiempo y todavía no han salido de ellas y siguen viviendo un episodio que es esa fama aparente que que es ficticia en ciertas maneras para tú crecer como persona y ese rompimiento ese bloque que tú me dices igual cuando hablaste tuve un encuentro y hasta los los entes negativos volvieron a interferir la comunicación en ese momento que estabas hablando porque es para dar es una terapia de shock de un encuentro contigo pisando tierra y dándote cuenta quién es Andy Blasquez o sea conociendo a la persona desde adentro hacia afuera porque antes era desde afuera y estaba siempre desde afuera porque es un bluff cuando uno ya se conoce directamente y más porque nosotros empezamos muy jóvenes pero esas palabras que tú acabas de decir Robert son hermosas hablan sobre una gran persona que está evolucionando que se está consiguiendo consigo mismo ahora yo soy horrible recibiendo compliments o sea no soy bueno recibir o sea si me notas un poquito raro es porque es difícil para mí escuchar que digan cosas buenas de mí no sé por qué pero siempre he sido así no pero mira sabes qué yo nada más me conecté contigo para hablar un poquito hablar solo de mi hermana que te había dicho que bendito Dios hasta ahorita está estable pero ahí vamos pero sabes qué ahí mismo la vibra loco ayer estaba viendo El Secreto viste la película El Secreto la he visto tres veces y me cayeron tantos 20 y hablando de la energía el complemento el imán ahí yo sentí ese imán contigo como ese ser humano tan grande que eres y cuéntame algo esa empresa que tú estás haciendo porque vienes con algo nuevo vienes con un podcast que quiero que todas las fans oído el tambor con lo que va a decir mi hermano Andy Blasquez porque merecemos merecen todas estar en conexión y vivir ese proyecto tan hermoso que estás haciendo cuéntanos un poco bueno no estaba seguro si iba a contar esto pero lo voy a contar y voy a tocar voy a tocar un punto medio medio fuerte segundo como muchas personas que están viendo conocen que un amigo va a ser bien fuerte para mí que un amigo mío del alma ya está con nosotros que se llama Edgar muchas personas lo conocen como Anthony y él fue una persona para mí demasiado demasiado importante más después de menudo que durante menudo muchas personas no saben eso él y yo éramos amigos en menudo pero después de menudo fuimos más amigos y por cosas de la vida nos desconectamos no hubo ninguna pelea simplemente su vida cogió un rumbo y mi vida cogió otro rumbo y les cuento todo esto para que entiendan el razonamiento por cual estoy haciendo lo que voy a hacer y pues al ver las cosas que pasaron y al conectarme con muchos de los otros ex integrantes del grupo y teniendo conversaciones sobre sobre lo que había pasado y sobre lo que significa en cada uno de nosotros ¿verdad? porque nosotros tenemos muchas cosas en común con él cosas buenas y cosas malas y y pues decidí sé que sé que estoy haciendo la historia larga pero pero decidí hacer decidí hacer un podcast que es una especie de entrevista de radio muy similar a esta donde voy a estar teniendo conversaciones con algunos de los otros ex integrantes del grupo donde quiero hablar sobre sobre la autoestima más que nada quiero hablar sobre sobre lo que es ser famoso de niño como es superar ser famoso de niño hablar también de todas las cosas bonitas y positivas que nos han pasado en la vida y en realidad es como un tributo a un amigo que ya no está para poder mantener su su nombre vivo y en alto y y para que también las personas que están allá afuera nos puedan ver como los humanos que somos con con cosas buenas cosas malas felicidades tristezas y creo que o sea no sé no sé cuánto bien va a ser pero pero creo que va a ser algo positivo para todos nosotros y también para el público como como una reintroducción a seres humanos y no solamente no solamente a los artistas que recuerdas cuando eras niño o niña y no sé si fui muy coherente porque totalmente coherente y me identifico tremendamente con las palabras que estás diciendo pienso que que lo que tú estás haciendo es un despertar es un despertar a a a a esas caretas que nos ponemos todos y que nadie conoce nuestro verdadero ser entonces es como tú llevarnos a ese viaje a través de tu podcast y conocer al ser humano a cada entrevistado que tú tengas es es ok ustedes lo admiran ustedes lo quieren pero conozcan al ser a la persona interna conozcan sus defectos conozcan sus dolores conozcan sus sus virtudes sus límites todo en general conocer a la persona por dentro a la profundidad que es el ser humano por dentro y particular es maravilloso lo que vas a hacer particularmente para gente como nosotros verdad tú también cuando cuando uno es niño y uno está formando las cosas que que lo hacen a uno a uno y uno está viendo qué es importante para uno qué es importante sobre la vida y el hecho de que de que hayamos vivido una vida tan distinta a otras personas en cual en cual el autoestima está como que en ataque ¿no? el autoestima de uno está atacado porque es solamente o sea y es difícil para personas entender pero el autoestima de uno llega a depender casi solamente de 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 las fans ¿no? y y de qué piensan el qué piensa el público de uno y y para mí eso es bonito y lo aprecio mucho pero creo que que hay cosas mucho más importantes en la vida que eso y es quienes somos como humanos quienes éramos antes de entrar al grupo quienes como como queremos que nos recuerden como personas es ese tipo de 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 conversación es la que quiero tener wow qué hermoso ¿sabes qué me llevaste? me llevaste a un espacio así como el triste payaso de repente nos ven como la gran payaso soy un triste payaso entonces andas con una cara de alegría y por dentro estás muerto de tristeza y ¿quién te puede entender? quizás puede ser tu almohada o cuando te estés cepillando que te vuelvas a encontrar contigo mismo es como ese encuentro igual y aplaudo que le vas a hacer tanto bien a tantas personas que necesitan soltar soltar y soltar y encontrarse con su verdadero ser oye y para conseguir ese podcast ¿por qué? ¿por qué redes? ¿por cuál? ¿cómo sería ese encuentro? ¿ya tienes algo diseñado? ¿una búsqueda? ¿para cuándo es el lanzamiento? va a ser a principios del año que viene y ya tengo o sea no hemos empezado a hacer las entrevistas pero ya tengo ya tengo a la primera persona a quien voy a entrevistar que es una persona a quien quiero muchísimo no le voy a decir quién es pero una persona a quien quiero muchísimo y pues va a ser muy entretenido la verdad que sí muy bien otra pregunta otra pregunta que son miles y miles también tengo preguntas para ti tú me vas a hacer ahorita las preguntas yo estoy aquí yo estoy aquí a todo cañón ¿qué va a pasar con Andy? ¿vuelve a la música o no vuelve a la música? o sea si te soy honesto yo yo no voy a volver a la música así pública porque no es o sea pienso que hay tantas personas personas que tienen tanto talento mucho más que yo que que se merecen ese espacio y pero sí pero yo amo la música o sea ya de viejo estoy aprendiendo a tocar el piano estoy aprendiendo a producir y estoy haciéndolo simplemente porque me encanta el arte o sea yo soy fanático del arte en general me gusta pintar me gusta hacer todo tipo de arte y por lo tanto o sea seguiré haciendo música pero creo que va a ser música privada coño pero a mí todo me gustó menos la vaina de viejo yo no sé para qué dices que estás viejo o sea ¿cómo que viejo? chico o sea yo soy un anciano yo soy Matusalén Andy Andy ¿qué más te puedo qué más te puedo decir? Andy ¿tú conoces esta cosa que está aquí? eso es un chile y el chile pica sí sí señor pica mucho vamos a hacer un juego que nosotros siempre estamos aquí yo no sé si tú has visto alguno de los programas se me han caído los lentes loco en el carro se me partieron y tuve que hacer un diseño de estos lentes con vidrios de uno y armar otro está bien no me hubieras dado cuenta ¿ah? no me hubieras dado cuenta bueno bueno para que tú veas que tengo que decir la verdad tú me estás diciendo que tenemos que sacar nuestro ser interior entonces yo no me puedo quedar callado estás sacando tu cara este está facilito mira este es el yo nunca nunca entonces vamos a acercar cosas ahí tú tienes algo ahí en tu casa ¿estás en tu casa? sí tienes en la nevera algo que no te guste un vinito un tequila que no me guste bueno ya veo que te gusta pero de repente si te gusta traete un tequilito un vinito o casi o casi ah para beber ah sí perfecto o casi ¿qué tienes por ahí? ya tengo aquí un ron con coca estás como abel talamante roncero y al ese brullo la verdad la verdad es que yo nunca bebo pero estaba un poquito nervioso porque no hago este tipo de cosas en 20 años y me tenía que dar pero déjame decirte que lo estás haciendo súper cool súper relajado o sea tranquilo todo y ahora con esto que viene ahorita no hombre te vas a estortillar de la risa ok bueno mira explícame cuando yo te haga así de repente si yo te digo yo nunca nunca ronco si tú roncas y yo ronco entonces tú te tomas tú ronco con coco y me explicas cuándo fue que roncaste bien ya pero vamos a empezar con esto yo nunca nunca me he enamorado de una fan ¿te enamoras que de una fan? no era una ya lo dijiste ya te lo tomaste ya es una fan mira esta es la primicia más grande del mundo te la voy a dar ahora suéltalo suéltalo yo ahora mismo estoy o sea mi novia y la mamá de mis no sé cómo se dice son stepkids o sea no son mis hijos pero son como si fueran mis hijos yo la conocí en Puerto Rico a los 12 años cuando estaba menudo y ella no era ella no era una fan ella no era una fan porque era demasiado chiquita ella ni nos conocía pero pero la conocí a los 12 años y pues su vida cogió un rumbo mi vida cogió otro rumbo pero en algún momento nos volvimos a conectar y pues Bebo Doble es una fan en el mundo yo nunca nunca he tenido problemas para aprenderme una coreografía o sea Bebo si sí ha tenido problemas si si has tenido perdí no hay no hay suficiente alcohol en el mundo que yo me podría beber en este momento yo estoy igual que tú y estoy comiendo chile que pica tendría que una barra entera en este momento ok échame un cuento de de la peor coreografía que hiciste donde te equivocaste todas o sea yo me equivocaba siempre o sea me imagino que las personas que están viendo saben de más pero yo y no era o sea yo primero nunca he bailado bien eso lo admito desde el principio pero pero trataba trataba bastante y o sea le echaba no pero sabes lo que pasaba es que cantaba y mi mente como que se me iba empezaba a ver una chica en la fila a mí me pasaba lo peor que cuando veía una persona que no estaba sonriendo me enfocaba en esa persona no podía tenía que hacer que esa persona se riera o tenía que hacer que esa persona o sea me enfocaba en la única persona que no le estaba pasando bien y y como que después de un tiempo se me iba a la mente todo el mundo estaba haciendo otro pase y otro paso de baile y yo ahí perdido completamente en mis propios pensamientos pasó más de 20 veces yo nunca nunca me he caído en un escenario tú vas a agarrar una peda aquí lo que veo otra vez o sea yo no solo me he caído en un escenario yo me he caído en un escenario y me rompí los dos brazos el día antes de un concierto no me jodas ¿cómo fue eso loco? estábamos estábamos en en Perú estábamos haciendo un soundcheck y y pues me fui corriendo por atrás por la por la ramp donde suben los instrumentos ¿no? que no era una escalera pero era como liso y me caigo y aterrizo como a 10 pies de donde estaba en la tarima y estaba knocked out estaba fuera me dan la vuelta entonces me despierto y hay un montón de gente alrededor mío y yo como chiste digo ¿quién soy? no sé quién soy ¿dónde estamos? y todo el mundo ¡oh my cariño! es un chiste no se preocupen y pero resulta que que tenía los dos los dos brazos rotos me llevaron al hospital me rompieron el brazo o sea ¿sabes? cuando te lo tienen que ajustar para ponértelo bien me dieron una penicilina o algo así que estaba volando en las nubes y y el próximo y el y el día después hice un concierto entero y el próximo día también hice otro concierto entero con dos yesos tenía creo loco tenía uno que era esta carniva te montaron así todo otro no es que mira llego al hotel llego al hotel con los brazos rotos y todos los muchachos se ¿puedo decir malas palabras o no? sí sí claro todos los muchachos se cagan de la risa o sea se cagan al verme yo así todo triste medio medio endrogado así o sea yo era como si tuvieras una camisa de fuerza porque si tienes los dos brazos así estaba todo completo me veía mal me veía mal y todos se empezaron a cagar de la risa de una manera que yo también me tuve que reír ¿qué voy a hacer? ¿no? y y cuando estamos ahí el el empresario le estaba diciendo Edgardo que si yo no cantaba que iban a cancelar el concierto algo así estaban diciendo y yo y por no sé si ¿quién te agarró el micrófono para que tú cantar o cómo hiciste? no lo peor es que tenía un yeso hasta acá que no podía doblar el brazo bien y agarré el micrófono con esta mano y no me llegaba no me llegaba ¿sabes qué? tuve que agarrar tuve que agarrar con otra mano bueno con el último yo nunca yo nunca nunca he tenido una experiencia paranormal o sea no nunca yo nunca nunca he chocado un auto yo ni estaba en el auto yo ni estaba en el auto cuando lo choqué yo tenía un mini no estabas en el auto no estaba en el auto pero lo choqué y fue mi culpa tenía poderes paranormales ok ¿cómo hiciste? yo tenía un mini cooper entonces estaba yendo a visitar a una amiga mía que que me había dicho que que nunca le habían regalado flores y yo me sentí súper mal no era una novia era una amiga nada más y y dije ¿sabes qué? le voy a ir a comprar flores y se las voy a llevar a su casa para hacerle el día feliz ¿no? y ella vivía en una casa que tenía una rampa subiendo o sea como una cuesta subiendo a su casa y yo llego todo feliz que le voy a hacer que le voy a dar flores estaba súper emocionado cuando llego me salgo del carro pero no le puse el freno o sea eso está terrible ¿qué pasó ahí? pasó ¿sabes qué? pasó de que yo estaba tan contento que iba a hacer algo bueno que se que se me olvidó por completo las reglas de la vida loco pero eso fue un desastre un desastre o sea yo le doy gracias a Dios que no maté a nadie el carro se fue por la cuesta y chocó otro carro ¿ah? ¿era bajada? era bajada sí se fue por la cuesta chocó otro carro y entonces pasé el resto o sea le di las flores a la muchacha así ya con como unas malas ganas o sea casi que le tiro las flores ¿no? le tiro las flores a la muchacha y me pongo a tocar las puertas todo por ahí para ver a qué carro le había chocado para pagarle para darle o sea porque me sentí súper mal entonces choqué un carro sin estar tengo que beber de nuevo porque eso no, no, no eso está demasiado a mí algo me pasó pero después después te lo cuento no, cuenta estamos en el tema estamos en el tema a mí me pasó igualito yo tenía un rollo con 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 la novia y de repente en aquella época eso fue hace como un año y medio y de repente no sé qué pasó yo me bajé no sé si le puse el freno de mano yo vivía en una casa que tiene un portón eléctrico y la otra casa del frente también tiene un portón eléctrico entonces de repente yo bajo me baño y me toca el velador me dice loco se te fue el pedazo de loco y casi me pega y yo no estaba montado en el carro el carro salió porque igual en bajada rompió el portón eléctrico y no solamente eso cruzó la calle y partió el otro portón eléctrico de la otra casa y casi se metió en la sala del comedor de la gente o sea un desastre no vamos a hablar ya me imagino lo que tú sentiste te quedaste así como no sé no me acabo de dar cuenta que ese tipo de cosas le pasa a las a las personas buenas eso nos pasa a nosotros que somos unos santos unos angelitos yo nunca nunca he entendido eso Ale nunca 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 pero yo nunca nunca me he ido de un restaurante sin pagar la cuenta ¿qué qué? yo nunca nunca me he ido de un restaurante sin pagar la cuenta nunca yo tampoco a veces por despistado me voy eh señor la cuenta ah sí se me había olvidado pero hasta ahí hasta ahí oye yo soy esto se está poniendo divertido ¿cómo estás tú con los trabalenguas? horrible yo mira yo casi yo no he hablado español así tanto tiempo en 20 años oye pero vamos a ver qué tal qué vaina sale tira vamos vamos a darle te voy a poner una fácil que se lo digo a todos desde que empecé las fans dirán otra vez también la misma vaina ¿hasta cuándo? no te alcanzas eh con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré jarejarej con este puñal de acero yo mismo te descabraré no no te descabraré las cabras están allá en el campo no yo no es la última palabra te descorazonaré jarejaré con este puñal de acero yo mismo te descorazonaré a la tercera oye la mensila estás pidiendo demasiado bro o sea el hecho de que yo no te esté hablando en inglés en este momento es un triunfo que me hacía trabalenguas porque mira te voy a poner uno más fácil vale tú empecé a planchas Yo plancho Y también pancha Que plancha con cuatro planchas ¿No? Ah, te lo sabes, güey Te lo sabes Pero lo que no sé Yo lo que quería decir es que Pablito plancha No, mentira Vamos Pancha, plancha con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas, pancha, plancha? Eso es lo que no sé No sé con cuántas planchas, pancha, pancha Pancha, plancha con cuatro planchas Ah, ya Fácil Dilo, dilo tú, dilo tú Ok, pancha, plancha con cuatro planchas ¿Con cuántas planchas, pancha, plancha? Aleluya Bueno, hemos llegado, hemos llegado Hemos llegado a este punto importante Andy ¿Cómo está el canto? El canto ¿Qué es un poco íntimo tuyo? Que de repente no hay una canción ¿Qué canción te gusta a ti tararear? No es de menudo O la que tú digas Oye, esta canción me encanta Mira, te paro ahí Porque eso es algo que nunca va a pasar En un millón de años Y un poco Yo no voy a cantar Eso no va a pasar No va a pasar Pero sabes que si quieres que te haga una aplicación O que te diseñe un logo Lo puedo hacer en este momento Pero cantar no lo hago mucho Muy bien, muy bien Muy bien Ahora, ¿sabes qué quiero? ¿Qué? O que quieren O que quieren todas Ellas Tus fans Miles de fans Dímelo No manches Ha tenido el récord de conexiones en mi historia Tú encuentras miles de fans que están conectadas Te lo mereces Le leas los recados que ellas te están diciendo ¿Cómo estás tú de la vista? Yo estoy bien de la vista Ok, empieza a leer ahí Que te van a mandar saludos Aprovechen, chicas Cantas en la ducha Sí, canto en la ducha Canto en la ducha Sí, bastante Te recordaremos siempre Te recordamos siempre No canto Ay, qué pena Mi amor platónico Yo lo amamos Ay, qué lindas Yo también las amo mucho A ver, ¿qué más? It's good to see you too Menudo memories Jesse QTE Andy, salúdame por favor Un saludo para ti Hola desde Perú Oye, y por cierto Eso es algo que tengo que Tengo que decir O sea, a mí no pasa Ni una semana Donde alguien No me haya escrito Que en Perú Me recuerdan con mucho cariño Y eso es algo Eso es algo que honestamente Me da una felicidad Muy, muy, muy grande Como ya saben Como ya he mencionado Que yo le tengo Mucho, mucho, mucho cariño A Perú Pero también A la Es difícil para mí decir fans Porque yo no siento Que tenga fans Yo siento que tengo Como primas Como primas Que no conozco ¿Verdad? Porque nos vimos crecer ¿No? Y pues que tengo Muchas primas Que no conozco En Perú Que siempre Me llenan O sea De comentarios Y Y diciéndolo mucho Que me recuerdan Y Quiero que sepan Que es mutuo Yo tampoco Yo tampoco Los olvido Qué bonitas palabras Estas mujeres Tienen que estar Súper contentas Con todo lo que Lo que tú les das Y que ellas están esperando De ti Porque De verdad Tú sabes que pusimos En las historias Yo sé que tú me leíste Un like Pero bueno ¿Qué pregunta le haríamos A Andy Blas Pero fíjate Que las voy a buscar Porque hay unas Unas preguntas Muy importantes Pero Miles brother No nos cansamos La productora Me decía Oye No 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 pasa Exacto Pero tenían que ver Con todo esto Si volves a la música Si no volves a la música ¿Qué pasó de ti? En todo esto Pero bro Era impresionante Porque yo le daba Wow Hasta cuando No joda Mira estas preguntas Eran miles de preguntas Que te hacían Wow Eso honestamente Muchas gracias O sea Muchas gracias A todas las personas Por escribir Y por Por recordarme Con tanto cariño En realidad Es algo que Que no está perdido En mí O sea Honestamente No está perdido En mí Y una cosa Este proyecto Que tú tienes De tus podcasts También de repente Podrían estar enfocado Directamente A dejar también Como una conciencia Para tus primas De repente Para todas tus primas De repente No es que tengas Un invitado Sino como dejar Un podcast En algo De un aprendizaje Tuyo Dejado para No solamente para tus primas Para todos Me incluyo Para todo el mundo Que deje algo De ese conocimiento Que te ha dado la vida Sí O sea Creo Creo que va a ser Algo Algo así O sea Yo tampoco Me creo muy sabio Pero sí Las experiencias Que he tenido Son muy particulares O sea Una de las diferencias Más grandes Con los otros compañeros Con cuales estuve En el grupo Es que yo Después de salir De la música Salí de la música Y tuve que Tuve que reinventar Un autoestima Más basado En la realidad Y menos basado En 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 el En el En el farándulo Y Pues Es algo que creo Que me ha enseñado Bastante O sea Poder Poder en realidad Tener O sea Tener Perspectiva Sobre Lo que nos hace Especial ¿No? Y Y aunque Como lo Como lo he dicho Muchas veces Estoy muy agradecido Con el cariño Que Que nos ha ofrecido La gente Ese cariño No es lo que nos hace Especial ¿Verdad? Lo que nos hace Especial Son Las relaciones Que tenemos Con nuestras Familias Las personas Quienes somos Si somos buenos O somos malos Porque O sea Muchos de nosotros Y tú también Conocemos a muchos Artistas Que son Muy famosos Que quizás No son muy buenas Personas ¿No? Y muchas personas Los quieren Y Y muchas fans Le tienen cariño Pero no son buenas Personas Y Creo que lo importante Para nosotros La gente buena Porque sé que eres Una persona buena Te lo veo en los ojos ¿No? Es importante Para nosotros O sea Como reescribir El libro ¿No? Y Y tratar De crear Un mundo Donde la gente Cual sea Cual sea Que aprecia O se alaba O que sea Porque son gente buena Y que tienen Buenos principios Y que Que tienen un buen corazón Y que no le desean Mal a nadie Y Y Creo que Esos son Esos Eso va a ser El tema Más que nada Del podcast Va a ser en realidad Como que Quienes somos Nosotros como personas O sea Nos consideramos buenos Nos consideramos malos Merecemos el cariño Que nos dan No lo merecemos Ese tipo de pregunta Que Que honestamente Nadie las hace O sea Nadie hace esas preguntas Todo el mundo Está demasiado contento En En que Que lo aclamen O O sea Todo el mundo Está demasiado contento Para Para Demasiado distraídos También Muy distraídos Correcto Este mundo De la tecnología Tantas cosas Que te aparan Tanta información Que de repente Se te va la vida Se te van los días Y no encuentras La verdadera información No es decir Que la tecnología Es mala Sino aprovechar Esa tecnología Para tu favor No No métete En tantas redes En tantos movimientos Que te roban Tu propio espacio De vida Y más Y más aún También Tener O sea Tener claro Lo que es Las cosas Que son Importantes Para uno ¿No? Porque muchas Muchas veces O sea Las personas Se paran Y van al trabajo Y tienen problemas De verdad Tienen cosas Que le pasan Enfermedades Cosas que Que pasan En la vida Y Y prefieren Escaparse Y vivir Sobre las historias De los famosos Y Y vivir Adentro del escándalo Y Y eso no es Bueno para nadie Eso no es bueno Para los Los famosos Que están Haciendo el escándalo Y no es bueno Para el público Que están Ignorando Cosas de sus vidas Reales Para Estar envueltos En eso Pero En haber dicho eso O sea En estos tiempos En cuales estamos Tan desconectados Gracias a Dios Tenemos Esta tecnología Donde nos podemos Conectar con cada cual Y podemos Sabes Tener Tener este tipo De conversación Si O sea Si esto hubiese pasado Si esto de la pandemia Hubiese pasado Antes de la tecnología Hubiésemos estado Hubiésemos estado En realidad Solos ¿No? Entonces Tiene doble filo Eso ¿No? Totalmente Sí Oye Andy Estoy sumamente Agradecido Con la vida De Que hayas Tocado este espacio El Live Retro Show Y que 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 te sumes A nosotros A través De Del tiempo En que te guardaste Muchísimo tiempo Y diste este paso A través de Este medio Y me siento contento Así como le dije A Adrián A tu compañero Y siento que ustedes Tienen como mucha similitud En la parte almática ¿No? Son dos personas Muy 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 auténticas Muy sinceras Y muy guardadas Porque sí Como que Que tienen Algo en común No sé Qué podría ser Pero Adrián honestamente Adrián es una Gran persona O sea Fue uno de mis Primeros Hermanos mayores De menudo Y Pues Honestamente Como que no es una Coincidencia Que Que él y yo Nos hemos alejado Mucho de De Ese mundo Y yo no hablo por él No conozco mucho De su vida No hemos estado Muy en contactos Muy en contacto Pero Pero O sea Siempre Hemos estado Pendiente de cada cual Y estoy muy orgulloso De él La verdad Estoy muy orgulloso De la persona Que se ha convertido Y Y Pude ver Un poco De la entrevista Que tuviste con él Y Y pues Pienso lo mismo Que tú Que es Un Que es una persona Que Que tiene los pies Sobre la tierra Y Y Y Particularmente En estos tiempos Eso es algo Eso es algo Que hay que comendar Hay que Hay que guardar Y cuidar Oye brother Hemos llegado Al final Eh Super cool Eres tremendo Comunicador No sé qué era Lo que te tenía así Como medio nervioso Desde principio a fin Te has mantenido Te has mantenido Muy simpático Muy carismático Muy alegre Y sobre todo Soltando ese gran corazón Que tienes Y Ese ser Real Verdadero O sea Tenemos una entrevista Con una persona auténtica Real Sincera Eh Y me siento feliz De estar contigo De estar aquí En este En esta comunicación Que hemos tenido Al revés Te agradezco a ti Por haberme invitado A este programa En cual Como dije En estos tiempos Tan difíciles Que estamos pasando Todo Podemos conectar Y podemos tener Conversaciones lindas Y Espero Espero Que La espera De 20 años De algunas personas Para verme Espero que Haya sido bien ¿No? Y Y pues Honestamente Te agradezco Y Y Y estoy demasiado Agradecido Con las personas Que te escribieron Para que Para que me pidieran La entrevista Y estoy agradecido Contigo Por lo que estás haciendo Eres una persona Excelente Y te mereces Un billón De éxito Y en cualquier manera Que yo te pueda ayudar Por siempre Ya sabes Que puedes contar Conmigo Bueno Ya cuando tengas Varias entrevistas Invítame a una De tus entrevistas Para que Me entrevistes Soltar esa parte De adentro De seguro Porque honestamente No solo se trata De menudo Yo creo que tú Has tenido muchas Experiencias similares A nosotros Y Y quiero aprender Quiero aprender De ti Cómo Cómo estás Cómo estás Hoy en día Cómo ha sido Tu 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 trayectoria Desde esos momentos Hasta ahora Y creo que Sería un Sería un buen momento Que estuvieras En mi podcast Incluso me lo debes Creo Está ya pendiente Y cerrado Ahí me meto En esa fila Y ahí me tomas En cuenta Te voy a dejar Para poder guardar esto Porque se va A cortar Y quiero guardarlo Porque esto es histórico Lo vamos a guardar Y lo van a ver Por la página De YouTube De Chambo Gabriel TV De Chambo Gabriel Oficial Y Te lo voy a hacer llegar Para que ahí lo tengas También guardado Te abrazo Brother Abrazo a tu familia A tus bellas angelitas Que Dios me las guarde Y sigue adelante campeón Que tienes un corazón Inmenso Lleno de luz Perfecto Muchísimas gracias Que tengas una Una noche Bien bonita Igual a todo el mundo Que nos está viendo Que la pasen bien Todo el mundo Abracen a sus familias Y Porque eso es lo importante Te abrazo Hasta luego Hasta luego Te quiero Abrazos del alma Thank you bro Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego